hoy vamos a platicar vamos a hablar vamos a les voy a mostrar cuando tengan el mismo problema que tiene este vehículo ustedes van a saber a dónde acudir para ir a buscar los vídeos verdad entonces este vídeo es que cuando tú en frenas hoy es como que si llevara grillos o animalitos gritando ahí en la llanta entonces lo que yo voy a hacer ahorita lo voy a levantar ahí tengo las cosas que voy a levantar le vamos a mostrar a dónde es el cuando tú en frenas y chilla aparte de las balatas hay que revisarlos verdad entonces vamos a continuar ahorita voy a levantar el gato el vehículo para para escucharlo y así ustedes ya sepan qué es lo que pasa cuando todo en frenas y y suena como que si llevaras un grillo en la parte de atrás lo vamos a dejar donde ya está la parte más alta ahí ahorita ya tengo levantado el vehículo le voy a poner una torre por si acaso y vamos a girar así nada más no hace ruido cuando le muevo así suena un poquito de por acá pero no se alcanza a distinguir ok entonces lo que voy a hacer ahorita como no no lo da el ok se hizo o no como que si fuera el valero voy a chequear ahorita ok yo quite desarmé lo que es aquí de la de los frenos para revisar estos estos alambritos a veces estos alambres se pegan hacia hacia el disco entonces tú tienes que revisarlo que acá no tenga no esté pegado al disco verdad y otra esta es parte de acá de las balatas miren cómo está de sucia esto es como que si tuviera una piedra y va chillando en el disco entonces lo que tú tienes que hacer es es limpiarlo ahorita les voy a mostrar que lo vamos a limpiar con un desarmador es más fácil y aprovechando vamos miren aquí se prueba así miren se le gira le puse dos tornillos a lo que es lo del disco para que el disco no juegue no no suene verdad entonces de esa manera ustedes van a probar y van a chequear porque hace el lechillido por él como le digo como que si fuera animalitos que tiene pero así yo estaba pensando que era el valero y de esa manera ustedes se pueden dar cuenta si si es el valero sin nada que lo detenga que es la balata las balatas esté aquí le pueden dar vuelta y aquí tendría que chillar para entonces decir que es el disco verdad pero nada tampoco tiene las las laminitas pegadas al disco entonces para mí este eres estas ven estas patitas son las señales cuando ya se termina la balata o la pasta este este trinca al disco entonces empieza a chillar también pero tampoco entonces yo lo que le vengo vengo pensando que esas piedras que tiene aquí adentro que son las que chillas entonces voy a quitar eso y ahorita regreso les voy a mostrar ok van a agarrar un desarmador citó plano y y solamente es de limpiar el orificio ese orificio tiene que estar vacío no tiene que tener nada de 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 como se dice de basura piedra lo que sea estas balatas me parece que son de muy mala calidad porque miren cómo se ve ya se está se descascaró ahora lo que va a hacer que va a ser ruido me va a tocar cambiar de las balatas ya se descascaró entonces van a ustedes limpien lo también limpia acá para que corra bien lo que es de la lo que es de la este acá en el en el cómo le puede decir en su espacio donde corre así hay que limpiar lo verdad se llama la riel dijéramos nosotros entonces lo que voy a hacer ahorita voy a limpiar las dos pastillas pero ésta lo voy a cambiar sólo estaba mostrándole para que ustedes lo limpien verdad porque este es lo que hace que chile así que sin alargar más el vídeo voy a volver a poner de regreso está voy a voy a revisar la la siguiente como se llama la siguiente bala la sigue el siguiente lado para ver qué como está ya de allá si también está bien si no necesita limpieza de hecho le voy a cambiar las balatas de este lado pues les voy a cambiar las balatas del otro lado porque viene el juego que son dos verdad entonces aprovechando voy a revisar también lo que es lo que son los valeros porque es chiquito es como que si tuviera un alambre o un puñito de alambre ahí entre las balatas que se para mí son estas piedras está sellado así que espero y les sirva espero y les sirva el videíto este más bien hay que revisarlo esto como les digo las partes citas estas que no esté floja que no esté pegando al disco y ahí estamos amigos y que nos vemos hasta la próxima saludos y no se olviden manita arriba y suscriban se los invito a que se suscriban al canal verdad así que nos vemos hasta la próxima hasta el próximo vídeo ayúdenme compartiendo así que nos vemos hasta la próxima